El nuevo curso está marcado como el anterior por la pandemia, ha comenzado con muchos nervios y en cualquier caso, según Mario Gutiérrez, responsable de educación del sindicato CESIF, el principal sindicato de la función pública en España, la mayoría de los alumnos recuerda, ojo, no están vacunados todavía. Si el curso 2020-2021, todo el mundo y el propio ministerio se pone una medalla diciéndolo bien que ha funcionado, ¿por qué se cambia ahora? Cuando no llegamos ni al 30% de alumnado vacunado, de verdad, es un poco... sorprendente.